Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Golden Sun Siempre pienso en decir el juego anterior, Super Mario 64, Pokémon, Golden Sun En el capítulo anterior encontramos, bueno, entramos al templo Sony Y encontramos bien adentro esto que es, se ve claramente que esta es la marca del sol El corazón del templo Sony Es justo como imaginaba, lo que significa que esos dos decían la verdad Maldición, esos dos no me mintieron Pero si tenían razón, entonces eso significa que han tenido que estar Eran ladrones, vinieron a robar al templo, el templo Volvamos a la aldea y alarmemos a todos Craden, ¿qué ocurre? Estamos cerca Ah, tan cerca ¿Cerca? ¿Cerca de qué? Hemos llegado al corazón del templo Sony ¿Queréis regresar ahora? ¿Hay algo de malo en ello? Punto, punto, punto El templo Sony guarda los orígenes de la alquimia Sería una pena no... ¿Qué opináis? ¿Podemos avanzar un poco más? Sí Entonces... Ah, puse que no Entonces podéis volver a las aldeas en mí Si lo pintas de esa manera, no nos queda otra elección Yo estoy con Craden, quiero ver qué hay aquí De verdad, pues, avanzamos un poco más Vale, está decidido, sigamos Ok, no importa lo que se leccionan Sí, quiero apretar el B Bueno, como pueden ver, aquí está el sol Y aquí está la luna Y una aurora boreal, o como se llama ¿Para qué es esta sala? Punto suspensivos Hay una luna en el centro La imagen de Mont Esto debe de simbolizar la noche Einstein Estas salas deben estar conectadas de alguna forma ¿No crees? Sí Mont y Sony Estas salas deben encerrar algo ¿Qué podrá ser? Punto, punto, punto ¿Qué significará todo esto, Aknoid? ¿Puedes echar un vistazo por ese pasadizo? Sí A mí se me encuentras algo Ok, y ahora Wow, se quedó mirando a la pared No parece que hay nada interesante en esta pared, ¿no crees? Ah, Aknoid No, él dijo que no No parecía nada interesante Ah, mi personaje la lleva Siempre sabe cómo contestar Ok Por acá Ah, ok Aquí no hay nada excepto esta piedra Así que antes de agarrar la piedra Es bueno usar la sinergia Y aprovechar de Curar a los personajes ¿Por qué dirán? Porque si agarramos esta piedra Es una piedra sinérgica Y todo el maná del equipo se restablece Entonces es mejor usar todo el maná antes de usar la piedra Ok, si vamos por acá Podemos ver que podemos mover estas estatuas de acá Si movemos esta La luz se refleja ahí Y... Hay cambios de color ¿Qué está corriendo? Y pasa lo mismo en la... En la habitación Aknoid iba a haber encontrado algo ¡Ah, rayos! ¡Ah! ¡Aknoid, pará! Estás a punto de cometer un grave error ¡Corre, viejo, corre! ¡Espera, Aknoid! ¿Qué ocurre, Cradle? ¡Ah, hay otra pieza ahí! Has encontrado un mecanismo muy interesante Aknoid Aknoid Pero claramente esto es algún tipo de trampa ¿Una trampa? Si estuvieras en la Salamón Lo comprenderías Tan, tan, tarán Hay que esperar Quiero un poco de gameplay Muy bien hecho Si has encontrado esto Significa que estamos en el lugar correcto Pero si mueves una sola estatua Quedaremos atrapados en el templo Eso no le gusta a ella Pero, ¿por qué va alguien a poner una trampa aquí? No sé quién lo hizo Pero han escondido algo muy importante Quizás sea el mismo origen de la alquimia ¿Qué? ¿Queréis que os cuente más? Bueno Bueno, creo que no podrías entender mucho Si os lo explicaré ahora Ah, ok, ok Tenemos que encontrar la solución al misterio Ah, ok Gracias por no decirme Oh, ¿otro misterio? Seguiré inspeccionando la Salamón Vosotros continuáis explorando el templo Mi intuición me dice Que la luz es la clave para resolver el secreto Tenemos que intentarlo Acno y veamos si podemos resolverlo por nosotros mismos Ok, entonces no podemos Bueno, podemos saltar por acá como pueden ver Pero no podemos mover esta torta de acá Porque aparentemente genera problemas Es una trampa Así que qué tal si movemos las de acá A ver qué pasa Este... Una luz Pero bien corrida Ok, movemos esta Dos luces Y aparece un hoyo Y ahora son los que van a mover La de acá al hoyo Pero por eso vamos a usar la SINERGIA Mover Realmente Mover Ahí sí La movemos acá Y se cae Terremoto Y suena un sonido Algo hizo click Ok ¿Qué tal si ahora que hizo click Movemos las estatuas? No todos son los... Todos los puzzles aquí en este juego Van a ser así Van a... Los demás son mucho más interesantes Este es el único Quizás que hay que mover estatuas mucho ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hacemos el cambio Ok, por favor Eso Acno y debe haber encontrado algo Lo hiciste, Acno y Craden Digo, Craden Craden Excelente trabajo, Acno y Ven ahora también El otro signo también cambió la luna ¿Dónde salió ese agujero? Cuando Acno y movió esas estatuas Dos haces de luz Saltaron de... Salieron de ellas Y fue entonces Cuando apareció el agujero en el suelo Y después Acno y dejó caer la estatua Del centro Adentro Oh, no sé Mmm, buen trabajo, chicos Vamos a hacerlo, por favor, rápido Así que el puzzle de las estatuas Era la trampa Mmm Y la otra estatua Estaba aquí para Desactivar la trampa Y ahora que la estás desactivado Todo debería funcionar Bueno Iré a observar la Salamón Donde estaré seguro Ocúpete tú del resto Ok Entonces tenemos que hacer el trabajo sucio nosotros Este ahí Ahora todo va a ser más rápido, espero Sí Perfecto La otra estatua acá Donde se creará otra luz Hay tres soles y una luna Y ahora si bajamos A la última Perfecto Todo es sol Todo es sol Y aquí Todo es luna Interesante O sea, cambiaron Cambiaron las Las imágenes de lado Al igual que acá Supongo Porque aquí está el sol Antes estaba la luna Y ahora está el sol Mira, la imagen de Mon Cambió a la de Sony Pero aparte de eso Nada ha cambiado Es extraño Se complicaron poniendo una trampa aquí ¿Y esto es todo lo que ocurre? En algún lugar Algo más ha debido cambiar Debemos encontrarlo Entonces, si las habitaciones de allá cambiaron Y aquí cambió La de acá también debe haber cambiado Y como ven hay un as de luz Mira, el símbolo del suelo Ha pasado de ser el de Sony Al de Mon Seguro que hay algo en esta sala Ahora podemos ver que esta luz Se está apuntando aquí a la pared Y se abre un portal ¡Ajá! Tiene que ser esto ¡Vamos, Aknoi! Entramos al portal ¡Espérame, Aknoi! ¡Allá voy! ¡Soy un viejo! Ahora entramos nosotros Su... 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 ¿Qué es esto? No sé lo que es ¿Tú sabes lo que es? Eh, tampoco sé lo que es ¿Dónde estamos? Y el viejo toca su la hora ¡Oh, oh, oh! Está diciendo a todos lados ¿Qué es esto? ¿El océano? ¡Oh, oh, oh! Estoy impresionado No, no creo El océano tiene olas ¿El océano? ¿Qué es eso? El océano es un lugar Al final del mundo Donde el agua no tiene límites No lo comprenderás Comprenderíais Algún día Os los mostraré Ok Ah, viejo Que sigue viendo todo ¡Oh! 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 Las estrellas elementales Entonces existen Las estrellas elementales Existen Nos hablaste de ellas Los elementos son La base de toda materia Roca, madera Incluso nosotros Todos se componen De esos cuatro elementos ¿No acnoid? Eh, supongo Sí Exacto ¿Cómo es? Como os he dicho Muchas veces Los elementos son La fuente de toda materia Tierra, agua, fuego Y el viento Los cuatro elementos Cuenta la leyenda Que las cuatro estrellas elementales Contienen La esencia pura De cada elemento Y ahora Estas Esas legendarias piedras Están aquí Una La estrella Venus La piedra elemental De la tierra Ah Azul La estrella Mercurio Que posee el poder De los múltiples estados Del agua Ahí está la estrella Marte De un rojo brillante Por el fuego que contiene La música es hermosa Y la estrella de Júpiter La estrella Júpiter Nacida con la furia De los vientos Del viento Craden ¿Por qué te emocionas tanto? ¿Cómo puedes estar tan tranquila Ante tales maravillas? Estás frente De la A la mismísima fuente De toda alquimia ¿Qué? ¿No les he contado Todo esto antes? Sí ¿Cómo? Me he debido quedar dormido Entonces Porque no tengo ni idea De lo que está hablando La piedra de la sabiduría La piedra de los sabios Esa piedra Lo controla todo Puede convertir Materia ordinaria En oro Incluso burlarse De la mismísima muerte Oh Tengo ni idea ¿Comprendes ahora, no? Sí El estudio de la alquimia Comenzó con la búsqueda De esa piedra No consigo enterarme De cómo va Pero tienen un poder tremendo ¿No? Más que tremendo Con una simple gema Se puede conquistar El mundo Mujajaja El plan secreto Del viejo Ahora es posible Que intentéis su importancia No nos asustes De esa forma Craden Creía que estabas Hablando Creía que estabas Hablando en serio Jeje Conquistar el mundo ¿Quién puede decir Lo que es verdad Y lo que no? Oh Oh Qué miedo Por eso he estado Buscando las estrellas Elementales Investigo para saber La verdad Sobre estas piedras Cuidado, viejo Y ahora están aquí Me resbalo Ay, ay Viejo idiota Las piedras elementales Son solo para niños Ten cuidado, Craden Parece resbaladizo Pero tengo que examinar Las piedras elementales Idea Pues que los cojan Los niños Los chicos Hablé como el viejo Con la voz de la mina Pero Pero No creo que Lo haríais Bueno Estarán encantados De coger las piedras ¿Verdad, Agnoi? Sí Gracias Digo, gracias Ah, las confundo Mucha charla Necesitarás esto, Agnoi Y nos da Las trajiste de tu casa ¿No, Craden? ¿Para qué son esas bolsas? Están tejidas con ¡Oh! Están tejidas con Hilo de mitril De mitril Mitril, mitril, mitril Las había preparado Por una ocasión Como esta Id entonces A por las estrellas elementales Y metedlas en las bolsas Y ahora tenemos La bolsa Agnoi obtuvo Cuatro bolsas de mitril Ok Ahora queremos ir Por las No, por acá no Aquí ir por las piedras Ok Ok, por aquí No ves Por ahí hay cosas Enterradas Así que no Sigo, hundidas Así que no podemos Saltar por ellas Creo que este es El único camino Que podemos tomar ahora Ok, tomamos una Y se abren Los pilares Así que podemos ir A nuevos lugares Uh, se abrió Se abrió el camino A mercurio Tengo una gema Estella de Venus Muy bien Muy bien Ahora por las otras A por las otras Vamos 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 Saltando 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 Oh, de nuevo De nuevo Se abre esa Y ahora podemos ir Por allá también Y por ahí también Ahora tenemos Mercurio Agnoi puso la estrella Mercurio en la bolsa de mitril Muy bien Ahora por las otras Para repetir lo mismo Ahora bajamos Queremos ir A donde está La de Marte Creo No me acuerdo La canción Pero pucha Que buena esta música Vamos por el viento Otro temblor Se nos abre esa Y esa Perfecto Bueno Todos los pilares Ahora están arriba Y obtuvimos Eh, se me olvidó Cual era esta La del viento Era Venus No, Júpiter Agnoi puso la estrella Júpiter En la bolsa de mitril Perfecto Ya tenemos tres ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasa? Son los malos Parece que nos han visto No, ¿lo comes? Eh, parece No, ¿cómo era la voz? Parece que nos han visto No, creí que no nos descubrirían Hasta que no cogieran Todas las estrellas Elementales ¿Queréis robar Las estrellas Elementales? Maestro Craden ¿Nos estás llamado Ladrones? ¿Acaso no recuerda Que usted fue Que nos robó Esta información? ¿Qué harán con nosotros Una vez que tengan Las estrellas elementales? Estoy seguro De que nos De que acabarán Con nosotros Cuando no nos necesiten Relajaos No corréis peligro No Voz de Gary para este Relajaos No corréis Ningún peligro ¿Qué? Wow, una persona Con una máscara ¡Toxido más! Ese era nuestro acuerdo ¿No es así? ¿Quién es este hombre? Eso lo sabremos En el próximo capítulo De Golden Zone Así que en el próximo capítulo De Golden Zone Vamos a estar Siguiendo con esta parte De la historia Nos veremos Adiós Seguimos con esta parte ¿Cómo se a la vez? Nos vemos en el próximo capítulo No 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 Gracias por ver el video.